Hola amigos, ¿qué tal? Estamos muy contentos en el marco de este nuevo encuentro internacional de ANPI, la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Y es para mí ahora un gran gusto poder compartir este espacio con María Cecilia Romolero. María Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Qué linda. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. A mí me encantaría que pudieras presentarte con nosotros y platicarnos un poquito acerca de tus impresiones de estos encuentros. Qué bueno. Y has venido a los nueve. Entonces es maravilloso que pudieras expresarnos un poquito de tus impresiones. Muchas gracias. Mi nombre es María Cecilia Romolero. Soy de Ecuador, de la firma Corrales Rosales. Y efectivamente he venido a los nueve encuentros. Para mí la calidad de los panelistas que ustedes tienen, lo que tratan, son temas de actualidad, que otras conferencias no los tocan. Por eso es que a mí me encanta estar aquí con ustedes. Ay, muchísimas gracias María Cecilia. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de, aparte de, bueno, esta escalera de los eventos? Es como padre saber, ¿cuáles son los aspectos más interesantes que has encontrado a lo largo de estas experiencias que hemos compartido? Bueno, he llegado a conocer muchísimo más cómo funciona el sistema mexicano y su México lindo y querido. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué padre! Y, por último, quisiera yo pedirte que nos mandes un mensaje a toda la comunidad de la asociación. Yo quisiera mandarles un poco un mensaje de que continúen así. Continúen haciendo estos eventos. La gente le gusta venir, nos gusta compartir con ustedes. Así es que, por favor, continúen. Ay, con muchísimo gusto y con muchísimas ganas. Y nosotros te esperaremos en el siguiente encuentro internacional. Porque, bueno, has participado como ponente, has participado como asistente. Y, bueno, para nosotros realmente es un gran regalo que podamos compartir conocimientos, que podamos compartir experiencias y, además, forjar amistades que, pues, bueno, son para toda la vida. Correcto, correcto. Así es que aquí está. Muchísimas gracias, Cecilia. Un gran gusto y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos a esta sección del Logampi, que recuerda, puede usted encontrar en el sitio web de esta asociación, que es www.amwpi.org.mx. ¡Hasta luego!